ARRRKAN ARRKAN ES SANDY PITS Solo intento llegar a ustet Dígame cómo, y lo hare Se que es mayor Ya lo se Me importa un bledo Por eso es que llegas aquí Para confesarle a usted Que me siento atraído Que la quiero conocer Vese lo frase su mirada Su voz, su piel, quisiera ser aquel que la acompaña Tú no te es mujer, así me permitiera Yo le doy, que quién soy, griega, ese soy Que quién soy, revoltoso, ese soy Somos los poderosos, que quién soy Permítame Entiéndeme Que usted es una hermosura, señora mayor Con usted me voy, donde sea, cuando sea, donde quieras voy 6 de la mañana, despierto con los ojos achinados Yo amanecido y tú llegando al trabajo Cansado, y tu cara a mí me mata Morocha, ojos claros, alta gata Una farandulera, una moderita Una bella cosa, bien rico DTI Termítame Situcila, contemplarla Entiéndeme Que usted es una hermosura Que usted es una hermosura Esco, 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 esco Yo no sé, que lo que usted desee Pero igual se lo aseguro, voy a hacer lo que se debe Y va a quedar contenta De eso no hay duda No es que yo sea un soberbio Es que usted es una hermosura Muy exagerada Con su ropa cara Conduciendo un carro Que seguro es de alta gama A nadie pide nada Señora destacada Poderosa Que no está para cualquier cosa Tiene una figura muy hermosa Preciosa De seguro que sabe sabrosa Cosa, 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 cosa Y Stan Hawái Destroy Prá Tú sabes Oh